Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal, y estamos una vez más en Call of Duty Mobile, bueno desde que revelaron aquella imagen del posible nuevo teaser, la comunidad ha hecho muchas teorías referente a esto, y también se reveló otro teaser, el cual lamentablemente salió luego de que publiqué el video de ayer, pero además de eso también hablaremos de más cosas que llegarán al juego para el día de hoy, así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Para lo primero que tenemos es sobre el otro teaser que revelaron ayer, y esta vez es del mapa de Dawn que se vio recientemente en la beta, y al parecer han dicho que este mapa será uno de los nuevos contenidos que veremos en la temporada 4, y creo que parece lógico ya que por ahora es el único mapa nuevo que se ha visto en la beta, y eso que en cada temporada siempre vienen dos mapas nuevos, pero como solo hay uno, se puede decir que este mapa está más que confirmado para la siguiente temporada, por lo que son buenas noticias. Lo siguiente que tenemos es que hoy tendremos la llegada de otra nueva caja donde tendrá de exclusiva al personaje de Kruger junto con una LK24 épica que saldrán a la hora que se actualiza el juego, y aquí pueden ver lo que es todo lo que vendrá en esta nueva caja, y aquí tienen otras imágenes donde podrán ver con más claridad lo que son el personaje de Kruger con su skin llamada Resistencia, y también a la LK24 última batalla, que por su nombre de seguro habrán captado la referencia de la antigua ventaja de última batalla que se vio en las anteriores franquicias de Modern Warfare, y hablando de la LK24, esta es una de todas las armas que aún se encontraban guardadas en los archivos del juego, las cuales aún no salían, pero con esta arma ya a punto de salir, puede indicar que las demás armas ya irán saliendo con el tiempo, pero bueno, si ustedes quieren tener las skins que hay en esta caja, recuerden que será disponible el día de hoy. Otra cosa que también tendremos para el día de hoy es el personaje de inicio de sesión que es el de Park con su skin llamada Spire, y que su diseño se ve bien con este toque medio japonés o chino cual sea, y como ya pasaron 24 días desde que salió la temporada, pues ya llegó el momento de poder reclamar a este personaje femenino completamente gratis, y ya de seguro cuando entremos al juego habrá mucha gente que esté andando con este skin, y será una locura total. Y bueno gente, eso es todo por el video de hoy, pues es un video muy cortito ya que por ahora, aparte de esta otra filtración y de las cosas que llegarán hoy, es todo lo que hay, y solo espero no arrepentirme que al momento de subir este video, ya estén comenzando a soltar más teasers, espero que no. Pero bueno gente, hasta aquí el video, y además que tengan un buen domingo con la familia, y sobre todo por este día las madres, y recuerden que si les gustó el video, dejen un buen like, compartan si les agradó, y sobre todo de dejar su opinión en los comentarios. Bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por verme, y hasta la próxima. Chau.